El día de ayer tuvimos bloqueos, básicamente en la comunidad de Charapendo, entre los límites de Gabriel Zamora y Mújica, más o menos, y pues es derivado de las detenciones que se hicieron, de los decomisos, y que básicamente vamos a seguir trabajando el día. Y lo que les mencioné en días pasados, no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir trabajando en eso, ahorita precisamente en la tarde vamos a seguir trabajando en esa región, vamos a estar también en la región de Apatzingán, tenemos una reunión del grupo de coordinación allá, y pues lo que queremos es decirle a la ciudadanía es que se está trabajando fuertemente. Aseveró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez. Esto, luego de confirmar los acontecimientos violentos de este domingo y los de la mañana de este lunes ocurridos en la comunidad de San Antonio de las Huertas, del municipio de Nocupétaro, tras revisiones de elementos de seguridad. Enfatizó que estas acciones son reacciones del crimen organizado a las labores de seguridad de las autoridades en las regiones más afectadas por la mano del AMPA. La obligación de nosotros es seguir trabajando, la obligación de nosotros es seguir garantizando. Es obvio que hay reacciones en cuanto se presentan acciones por parte del grupo de coordinación, por parte de las diferentes corporaciones, pero nosotros vamos a seguirle, no vamos a bajar la guardia. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.